Gracia y el forastero, una de las obras más conocidas de Guillermo Blanco, narra la historia de un contador viudo que vive con su hijo en el campo, porque quiere mantenerlo en contacto con la naturaleza, y rescatarlo de la contaminación de la ciudad. Un día llega al pueblo un excompañero de colegio del padre, con su hija Gracia. Los jóvenes se conocen y se enamoran. Los caracteres de los padres chocan, ya que viven de acuerdo a valores diferentes. Sin embargo, por las presiones del medio ambiente donde ha vivido, y por los requerimientos de un novio que ha venido a verla desde la ciudad, Gracia rompe los moldes tradicionales y asume su responsabilidad de amar. Ambientada en el Chile de la época de 1960, desarrolla los sentimientos, problemas y desencuentros entre los dos protagonistas. Comencemos. Bienvenidos a Explorabooks. Somos un canal de YouTube dedicado a resumir y analizar libros de todos los géneros y épocas. Si te gusta leer pero no tienes tiempo para leer todo lo que te gustaría, o simplemente quieres conocer más sobre algunos libros que has oído mencionar, este es tu canal. En cada episodio, nuestro equipo de expertos te ofrecerá un resumen conciso y entretenido de un libro, además de un análisis de sus personajes, temas y mensajes clave. También haremos comparaciones con otras obras del mismo autor o del mismo género, y te daremos sugerencias de libros similares que puedas disfrutar. No importa si eres un lector empedernido o si acabas de empezar a explorar el mundo de la literatura, en Explorabooks hay algo para todos. No te pierdas nuestros próximos episodios y recuerda, siempre hay tiempo para explorar un buen libro. Capítulo 1 El personaje principal del libro, un joven de 18 años, se embarca en un viaje introspectivo y emocional, impulsado por su padre. El padre sostiene la teoría de que la incertidumbre, la esencia de la vida, y que cada paso incierto es más valioso que seguir un camino predefinido. El protagonista se encuentra en un estado de introspección y autoconciencia, buscando entenderse y explicarse a sí mismo a través de la escritura. Esta reflexión se desencadena por un viaje en tren, un viaje físico que lleva consigo un viaje emocional más profundo, alejándose de la familiaridad de su hogar, y de su padre hacia un destino incierto. El joven está luchando con la idea de escribir sobre su vida, que considera presuntuoso y un poco ridículo a su corta edad. Sin embargo, ve este acto de escribir como un medio para sepultar una parte de sí mismo, una forma de catarsis y también de enfrentarse a sus propias dudas y miedos. Además, el personaje principal se debate con su fe en Dios. Ha intentado rezar y pedir ayuda, pero se encuentra en una batalla interna con su creencia en una divinidad y su ira hacia ella. Se siente engañado, confundido y decepcionado con la idea de un mundo gobernado por un ser supremo que permite la injusticia y el sufrimiento. Llega a un lugar llamado Casa de Ejercicios donde se les proporciona libretas a los visitantes para escribir en ellas. El protagonista decide utilizar su libreta para anotar sus pensamientos y reflexiones, en lugar de hacer un examen de conciencia o una reevaluación del pasado como se les sugiere. El capítulo termina con una inquietud que siente el protagonista sobre su futuro, temiendo que si su dolor actual desaparece, pueda ser reemplazado por la indiferencia o un vacío emocional. Capítulo 2 En el segundo capítulo de Gracia y el forastero, el joven narrador y su padre, Romero, se encuentran en la estación de trenes con un antiguo conocido del padre, un general, y su hija Gracia. Aunque los dos hombres inicialmente se saludan con entusiasmo, la conversación pronto se vuelve incómoda a medida que se dan cuenta de lo lejos que han llegado sus vidas y cuánto han cambiado. El narrador se siente torpe e incómodo ante la mirada de Gracia, que es una joven de belleza inusual y cautivadora. El padre del narrador, al hablar de su trabajo, se muestra evasivo para ocultar su humilde posición como ayudante de contador en una bodega y su bajo salario. Gracia, por otro lado, revela que ella y su padre están visitando la zona porque al general le recomendaron el clima para su presión alta. El narrador se siente avergonzado por su pueblo y su vida simple, comparándolos desfavorablemente con la vida que imagina que Gracia debe llevar. Sin embargo, él se siente irresistiblemente atraído por ella, a quien compara con Madame Henriot, una figura de un grabado que tiene en su habitación. Esta comparación hace que Gracia parezca a la vez inalcanzable y fascinante, reforzando su atracción hacia ella. Al final del encuentro, un taxi llega para llevar a Gracia y a su padre, salvando al padre del narrador de la embarazosa situación de tener que invitarlos a su humilde hogar. Después de que se van, el narrador y su padre tienen una conversación reflexiva sobre la vida y el trabajo, durante la cual el joven intenta animar a su padre, insistiendo en que el valor de un hombre no se mide por su trabajo, sino por su carácter y sus ideales. Aunque su padre parece un poco amargado por su vida, al final muestra una sonrisa antes de desaparecer en su oficina en la bodega. Capítulo 3 El capítulo detalla la etapa inicial de las crecientes emociones de Gabriel hacia Gracia. Comienza a experimentar un amor no definido, un sentimiento indescriptible de felicidad y tristeza a la vez, que es nuevo para él. Las vacaciones de invierno le brindan mucho tiempo para reflexionar y decidir lo que quiere hacer, y decide visitar Castuera, donde está Gracia, aunque miente a su padre sobre su verdadero destino. A lo largo de su viaje, se siente emocionado y asombrado por la belleza natural que lo rodea, pero su mente está constantemente pensando en Gracia. Al llegar a Castuera, ve a Gracia en un almacén y tienen una breve conversación. Gabriel lucha con su timidez, incapaz de invitarla a pasar el día juntos, pero, para su sorpresa, Gracia menciona casualmente que puede encontrarse con él más tarde. Cuando finalmente se encuentran, Gabriel la observa atentamente y se siente cada vez más atraído por ella. Mientras pasean por la playa, tienen una conversación fácil y agradable hasta que Gracia menciona a su novio. Esto introduce una frialdad repentina en su interacción. Gabriel nota un anillo en su dedo, lo que lo hace consciente de la realidad de la relación de Gracia. En su camino de regreso, Gabriel siente una mezcla de derrota y confusión. Decide que no debería volver a Castuera para evitar sufrir por un amor no correspondido. Sin embargo, recuerda las palabras de su padre sobre cómo el sufrimiento puede llevar a la grandeza, y cómo el dolor es una parte inevitable de la vida. Termina el capítulo con incertidumbre sobre si seguir sus sentimientos por Gracia o protegerse de un posible dolor. Capítulo 4 En este capítulo, el protagonista relata una de sus mañanas durante sus vacaciones. Al despertar, su padre le pregunta qué planea hacer en el día y él responde que probablemente lea. Aunque ofrece ayudar a su padre en la oficina, su padre rechaza la oferta, insistiendo en que está de vacaciones. El protagonista entiende que su padre se siente avergonzado de la modesta y desordenada oficina donde trabaja, aunque a él no le importa. Luego de despedirse de su padre, el protagonista se dirige al río con un libro. Pronto lo abandona, encontrándolo tedioso, y se queda contemplando el agua y la naturaleza. Se da cuenta de que se siente como un extraño en ese lugar, tal como se siente en muchos otros contextos de su vida, en la escuela, entre las chicas, con sus amigos. Reflexiona sobre cómo esa sensación de extrañeza proviene de su interior y cómo, aunque podría ser interpretada como un intento de ser original o distinto, no es ni un halago para su vanidad ni un signo de superioridad. Dos muchachas que están lavando ropa a cierta distancia se dan cuenta de su presencia, y empiezan a reírse y a burlarse de él. Aunque no se siente ofendido, decide irse porque no puede o no quiere interactuar con ellas de la manera que ellas esperan. Al final del día, se reúne con su padre quien le anuncia que ha invitado a Morán y a su hija a almorzar al día siguiente, y que él deberá acompañarlos a Castuera en taxi después. Aunque su padre parece haber pensado en todos los detalles, el protagonista comprende que a su padre no le agradan estos compromisos sociales. Sin embargo, ambos parecen compartir un entendimiento tácito sobre este sentimiento. Capítulo 5 A las seis de la mañana, el protagonista, junto con su padre y su empleada Clara, comenzaron a arreglar su casa en preparación para la visita del general y su hija Gracia. Mientras Clara se ocupaba de pulir los objetos de plata, él y su padre intentaban disimular los signos de desgaste y deterioro de la casa, conscientes de que el general estaría viéndola con ojos ajenos. El padre se mostraba preocupado y parecía sentirse incómodo ante la idea de que alguien pudiera juzgar su hogar. Clara, nerviosa por no haber visto nunca a un general, abrió la puerta a los invitados. El general preguntó directamente por el padre, sin prestar mucha atención al joven. Gracia, por otro lado, lo saludó de manera especial y silenciosa, lo cual él notó. Durante la visita, el general hizo comentarios despectivos sobre la pequeña localidad donde viven, llamándola un pueblo muerto. A esto, el joven respondió defendiendo su hogar, insistiendo en que hay mucho que hacer, como disfrutar de los hermosos paisajes y la playa, explorar las ruinas españolas o leer un buen libro. El general también inquirió sobre los estudios del joven, aludiendo a su aparente madurez al llamarlo un pequeño filósofo. Durante el almuerzo, la tensión se hizo palpable. El padre del joven, consciente de su obligación de volver al trabajo, se mostró inquieto e incómodo. En un intento de aliviar la situación, propuso que su hijo acompañara a Gracia y el general hasta Castuera, una idea, a la que ambos accedieron. A pesar del viaje incómodo en el viejo automóvil de su amigo Carlitos, lograron llegar a su destino. Allí, Gracia pidió al joven que se quedara, lo que lo llevó a un estado de complicidad con ella. Ambos deciden dar un paseo por la playa, disfrutando de su tiempo juntos en silencio. Finalmente, en un gesto simbólico, Gracia le pide al joven que la ayude a subir a las rocas. Una vez allí, se quita un anillo y lo lanza al mar. Luego le pide ayuda para bajar, fortaleciendo aún más su vínculo. Capítulo 6 El capítulo nos introduce en una jornada llena de expectativas y desencuentros para el protagonista. Despierta temprano por la mañana, su cuerpo electrificado por la ansiedad de una prometedora visita a Castuera, con la expectativa de encontrar a Gracia. En su mente, reconstruye los eventos previos, recordando cómo ella le había dado señales de afecto, aumentando su esperanza de que quizás su encuentro con Gracia se transforme en algo más que una simple visita. Sin embargo, su día se ve ensombrecido cuando su padre le pide que le acompañe a hacer inventario en el fundo de don Roberto, una tarea que absorberá todo su tiempo. Aunque enfurecido, el protagonista no se atreve a expresar sus planes a su padre, optando en cambio por guardar un rencor en silencio. Durante su jornada en el fundo, su padre trata de engancharlo en conversación sobre literatura y futuros viajes, pero el protagonista responde con indiferencia y frustración, acentuando la brecha emocional entre ellos. Su llegada al fundo es incómoda, la falsa humildad de su padre, y la condescendencia de don Roberto, y doña Matilde sólo aumentan su ira y su descontento. Durante el almuerzo, se ve obligado a mantenerse en silencio mientras ellos hablan de cosas que él considera triviales, aumentando su desesperación por salir de allí. A pesar de su esperanza de poder escapar al final de la jornada para ver a Gracia, se ve obligado a quedarse para una tediosa cena con don Roberto. Cuando finalmente pueden marcharse, ya es demasiado tarde. Sin embargo, a pesar de su decepción, la comprensión de su padre proporciona un destello de consuelo en un día lleno de desencuentros. Finalmente, un camión lo lleva hasta Castuera, pero ya es muy tarde. Ve a Gracia y el general cenando en la hostería, pero no se atreve a acercarse. Cuando la luz de su habitación se apaga, se queda sólo en la oscuridad, lleno de tristeza y resignación, deseando que ella también lamente no haberse encontrado con él aquel día. Capítulo 7 El capítulo comienza con el personaje principal, cuyo nombre no se menciona, emprendiendo un viaje temprano a Castuera. Se encuentra atrapado en una niebla tan espesa que apenas puede distinguir lo que tiene delante de él. A pesar de la atmósfera sombría, se siente animado y refrescado por la niebla, pero también siente una especie de melancolía porque Gracia no está con él. A medida que avanza el día, la niebla se disipa ligeramente, y se encuentra con Gracia. Ella viste un traje celeste y un pañuelo rojo, una combinación que le da un atractivo peculiar. Pero al ver que ella no lleva el anillo que había perdido, su ánimo cae. Siente que algo se ha perdido entre ellos, y que el anillo ahora parece absurdo. Gracia le revela que ha estado buscando el anillo, y eso le llena de remordimientos. En un intento por hacer algo bien, le ofrece ayudarla a buscar el anillo. Juntos se dirigen a las rocas donde lo perdió, y él se sumerge en el agua para recuperarlo, mojándose hasta la cintura en el proceso. A pesar de que Gracia se preocupa por él, él insiste en que no le importa estar mojado, y que prefiere prolongar el momento que comparten. Después de un rato, Gracia le recuerda que debe secarse y cambiarse. Él se resiste, pero ella insiste, y finalmente cede. Ella le revela que el general se enfureció cuando se enteró de la pérdida del anillo, y que le echó la culpa a él. A pesar de las palabras duras del general, los dos parecen haberse acercado más a través de la experiencia. El protagonista, tras pasear por la playa, comenzó a sentir frío. Para calentarse, le propuso a Gracia que se adentraran en una casa vacía propiedad de un hombre adinerado que estaba de viaje. Gracia estuvo de acuerdo, considerando que él no podía seguir así de mojado. Se desviaron del camino y se dirigieron hacia la casa. Una vez allí, el joven entró por una ventana, y le abrió la puerta principal a Gracia. En el interior, ambos reían por cualquier motivo, creando una atmósfera de complicidad y jovialidad. El salón principal de la casa, ubicado en el segundo piso, ofrecía una vista panorámica de la playa y los cerros. Mientras Gracia disfrutaba del paisaje, el joven se quitó la ropa mojada, y la colocó frente a la chimenea para que se secara, cubriéndose con un chal. En ese momento, Gracia se acercó a él de manera decidida, y le dio un beso intenso y serio. Sus cuerpos se unieron en un abrazo, creando una conexión más profunda que simplemente el contacto de sus labios. Fue un momento de silencio, de mutuo entendimiento, a pesar de haber intercambiado pocas palabras. Permanecieron así durante más de una hora, hasta que Gracia indicó que su ropa ya debía estar seca. Con cierta renuencia, el joven se vistió y se preparó para dejar la casa. Al salir, descubrieron que la niebla había vuelto a caer sobre la playa. Sin embargo, el joven percibió la niebla como una protección, permitiéndoles ir solos sin ser observados. Mientras caminaban, Gracia le preguntó dónde iba a almorzar. El joven le aseguró que encontraría algo en el almacén y que no se moriría de hambre. Después de un rato, él confesó que nunca había besado a nadie antes de ella. Gracia no respondió a su confesión, pero después de un rato admitió que, a pesar de haber besado antes, acababa de descubrir lo maravilloso que era besarse mutuamente. En medio de la niebla, se besaron una vez más, confirmando que su conexión era, en efecto, maravillosa. Capítulo 8 Gabriel, el joven protagonista, se encuentra en la playa consumiendo unas provisiones que ha comprado. La marea está baja y observa cómo algunos hombres buscan mariscos en las rocas. Siente una misteriosa afinidad hacia ellos, pero se abstiene de acercarse. Aún lleva consigo el recuerdo del beso que compartió con Gracia, la hija del general, que le provoca una alegría incontenible. Tras una espera, Gracia se acerca a él para informarle que su padre la necesita para una salida al correo y no podrán verse durante la tarde. Ambos intercambian promesas y palabras de amor antes de que Gracia tenga que marcharse. Durante su soledad, Gabriel reflexiona sobre su amor por Gracia, experimentando una mezcla de alegría y miedo. A medida que su mente divaga, se le ocurren diversas ideas alegres y desesperadas. También se imagina al teniente Max, el prometido de Gracia, sintiendo una mezcla de lástima y desdén por él. La tristeza invade a Gabriel cuando observa una gaviota matando a un cangrejo, y cómo otras gaviotas luchan por los restos. Este acto de violencia en la naturaleza le causa una angustia inesperada. Mientras Gabriel está en la playa, Gracia y su padre regresan de su viaje al correo junto con Max. Gabriel intercambia una mirada con Gracia antes de que ella entre en la hostería con Max y su padre. Para combatir el frío, Gabriel va a un bar cercano y toma algunas cervezas, a pesar de que no le gusta. Mientras consume su bebida, se molesta por la excesiva amabilidad del propietario del bar y decide marcharse. Al volver a la playa, Gabriel intenta encender una fogata y, después de muchos intentos, lo logra. El calor de la fogata le da una sensación de comodidad, pero la espera por Gracia se hace cada vez más larga. Pasada la noche, se percata de que la luz de la ventana de Gracia se enciende y luego se apaga, dejándolo con la incertidumbre de si ella vendrá a su encuentro. Capítulo 9. En este capítulo, el narrador reflexiona sobre sus sentimientos de amor por Gracia y su lucha por expresarlos, resintiéndose de la incapacidad de las palabras para capturar la profundidad de sus emociones. Aunque es consciente de su juventud, se resiste a que sus experiencias se descarten simplemente como cosas de adolescentes, argumentando que son realidades vividas con todo el vigor e intensidad que la vida puede ofrecer. Lucha contra las limitaciones del lenguaje, lamentando cómo los adjetivos comunes se han vuelto demasiado débiles para describir la belleza de Gracia o la calidez de su voz. Cuando habla de amor, de Gracia como mujer, o de la magia de su relación, intenta transmitir todo el peso que estas palabras pueden llevar. El narrador está considerando compartir sus pensamientos y emociones con el padre Matías, pero teme que el sacerdote, a pesar de su bondad, simplemente minimice sus sentimientos como el producto de la adolescencia. El padre Matías, con su objetividad y racionalidad, parece representar un mundo adulto que no comprende ni valora la intensidad de la experiencia adolescente. Esto refuerza en el narrador la sensación de aislamiento y soledad, incluso entre sus amigos y su padre. Siente que está siendo castigado por vivir de una manera que es poética y emocional, como si fuera un delito violar la ley de la prosa, que favorece lo prosaico y ordinario por encima de lo hermoso. Concluye que sus sentimientos y experiencias son demasiado intensos y personales para ser compartidos con el padre Matías. Temiendo que el sacerdote simplemente lo clasifique que en algún caso psicológico, decide mantener en privado su experiencia. Capítulo 10 Gabriel, se levanta un domingo con síntomas de enfermedad, pero desesperadamente reza para que no empeore, ya que está ansioso por pasar tiempo con gracia. Cuando llega a la batería para recogerla para ir a misa, conoce a Max. Hay una tensión inmediata entre Gabriel y Max, particularmente cuando este último muestra desprecio hacia la fe de Gabriel. A pesar de su enfermedad, Gabriel decide ir a misa con gracia, mientras que Max se queda atrás. En el camino, Gabriel y Max tienen un acalorado debate sobre conceptos como la patria, el honor y la fe, mostrando las diferencias fundamentales en sus perspectivas de vida. Más tarde, Gabriel, Max y Gracia se encuentran de nuevo. Cuando Max muestra su desdén por la relación entre Gabriel y Gracia, los celos de Gabriel le llevan a un enfrentamiento físico con Max. A pesar de estar en desventaja y ser golpeado por el teniente, Gabriel no se avergüenza de su derrota. Después del altercado, Gracia y Gabriel se lavan las heridas en un arroyo cercano. A pesar del incidente, su vínculo parece fortalecerse. Gabriel reflexiona sobre el amor y cómo se siente inspirado por la relación entre sus padres. Ambos personajes expresan su esperanza de que el otro nunca cambie. A pesar del choque con Max, parecen más unidos que nunca, ignorando el conflicto y concentrándose en su conexión emocional. En esta parte del capítulo la conversación entre los protagonistas se profundiza, abordando temas íntimos y delicados. El protagonista comienza hablando de su padre, a quien describe como un hombre desconsolado por la muerte de su esposa. Aunque la vida del padre continúa, sólo lo hace en función del hijo que quedó a su cargo, su única conexión con la realidad. Antes, su padre era un hombre de múltiples intereses, escribía, pintaba e investigaba la historia. Sin embargo, con la pérdida de su esposa, esas actividades, al igual que sus sueños y esperanzas, han quedado abandonadas y acumulan polvo y descoloramiento. A pesar de su habitual reserva, el protagonista se siente impelido a compartir sus pensamientos más profundos con Gracia. Habla de sus ideas, que recoge de libros y profesores, las anota y las atesora en una pequeña libreta. En este sentido, también está dando a Gracia algo muy personal de él, algo íntimo. Después de compartir su historia, el protagonista invita a Gracia a hablar de ella. Aunque al principio se muestra reticente, Gracia finalmente se abre y habla de su madre, una mujer que no era feliz con su vida. Describe a su madre como una mujer que, aunque querida por su padre, se había convertido para él en una mera presencia en su vida, más que en una compañera. Gracia luego menciona a su propio padre, quien no le perdonó a su madre el hecho de ser mujer y sensible, y también a Gracia por no ser un hijo varón. Describe cómo su padre la empujó hacia una relación con Max, quien finalmente le propuso matrimonio. Gracia confiesa que no estaba enamorada de Max y que temía enfrentarse a su padre, pero que ahora se siente más segura de sí misma, y sabe que hay una diferencia entre bienestar y felicidad. Al final, a pesar de estar enfermo y de tener que despedirse de Gracia, el protagonista recibe la promesa de que Gracia lo visitará al día siguiente. Aunque la idea parece demasiado maravillosa para ser real, Gracia le asegura que creer en milagros es posible. Esta conversación, a pesar de ser un reflejo de la dureza de sus realidades, también sirve como una promesa de esperanza y amor entre ellos. Capítulo 11 El protagonista se encuentra enfermo, probablemente debido a haberse mojado en las rocas en Castuera. Su padre está enormemente preocupado por su estado de salud, debido a una enfermedad pulmonar anterior que tuvo el joven. Un médico le visita y le da instrucciones estrictas de reposo y medicación, advirtiendo que su condición podría empeorar si no toma en serio sus indicaciones. Durante su convalescencia, el protagonista tiene un sueño febril donde habla de Gracia, despertando, se encuentra con su padre, quien le pregunta quién es Gracia. Al parecer, mientras estaba delirando, había mencionado su nombre repetidamente. El protagonista se siente apenado pero decide abrirse a su padre y hablarle de Gracia. A pesar de su dificultad para encontrar las palabras correctas, logra transmitirle sus sentimientos por ella. Su padre lo escucha atentamente y, con sorpresa para el joven, aprueba sus sentimientos y ve con buenos ojos su relación con Gracia. A su padre le agrada Gracia y le parece que tiene algo especial. El padre del protagonista reconoce que existe una cierta similitud entre Gracia y el retrato de Madame Henriotte que tienen en casa. Este momento les lleva a una conversación más profunda sobre la magia de la vida, cómo ciertos eventos y personas pueden tener un impacto significativo en nuestras vidas, más allá de la lógica y la razón. Hacia el final de su conversación, el padre del protagonista le advierte que el amor, especialmente el primer amor, puede ser efímero. Pese a esto, el joven muestra una actitud valiente y decidida, reconociendo que el riesgo de sufrimiento es parte de la aventura de la vida. Esta conversación fortalece aún más el vínculo entre padre e hijo, y se termina con el padre aceptando y respetando la decisión de su hijo, a pesar de sus propias preocupaciones. Capítulo 12 Gracia visita a Gabriel alrededor de las diez y media de la mañana, saluda alegremente y muestra interés en su estado de salud debido a su reciente indisposición de garganta. Gabriel advierte a Gracia que debe tener cuidado para no contagiarse, a lo que ella responde con humor diciendo que es fuerte porque es hija de un general. Gracia le relata su viaje desde Castuera, haciendo bromas sobre el autobús y el conductor. También le pide permiso para revisar las cosas en su habitación, a lo que él accede ya que se siente halagado por su interés. Mientras Gracia curiosea, encuentra un premio en su escritorio, pero Gabriel se siente avergonzado y le dice que es sólo un premio de conducta. La actitud de Gracia cambia, revelando que ella y su padre se irán a Santiago. Gabriel se sorprende y pregunta cuándo y por qué, a lo que ella responde vagamente diciendo que a su padre lo han llamado del ministerio o de la comandancia. Gabriel intenta preguntar sobre Gracia, pero ella cambia de tema y sugiere que podrían escribirse y promete escribirle primero. Gracia se despide, pero Gabriel no puede entender su prisa. Entonces, Gracia rompe a llorar y le confiesa a Gabriel que la ama. Gabriel, angustiado y confundido, trata de consolarla. Después de calmar sus sollozos, Gracia le pide que la perdone. Gracia revela que su historia sobre ir a Santiago era mentira, y que su intención era evitar verlo para no causarle más dolor. Admite que había hablado con su padre sobre sus sentimientos por Gabriel, pero él se negó a escucharla. También revela que Max, su supuesto novio, había intentado restar importancia a la situación, insistiendo en que su amor por Gabriel pasaría con el tiempo. Gracia revela que su padre le prohibió volver a ver a Gabriel, pero le permitió ir a despedirse de él. Mientras hablan, el padre de Gabriel entra a la habitación sin que ellos lo noten. Cuando Gabriel le avisa que su padre ha llegado, Gracia se preocupa por el horario. Gabriel la invita a quedarse a almorzar con ellos, y ella acepta encantada. Gabriel le pide a su padre que llame al general, el padre de Gracia, para informarle de la situación y pedirle permiso para que Gracia se quede a almorzar con ellos. El padre de Gabriel se muestra amable con Gracia, dando a entender que la acepta como la elección de su hijo. Sin embargo, debe marcharse debido a sus obligaciones laborales, dejando a los jóvenes solos para discutir su situación. Se enfrentan a la realidad de que el padre de Gracia tiene la intención de casarla con Max y, debido a la inflexibilidad del carácter militar del padre, la persuasión parece poco probable. Se plantean diversas soluciones, algunas extravagantes como escaparse juntos a Argentina, pero concluyen que tal vez deberían buscar un resultado más desesperado y concreto. Finalmente, después de mucha reflexión, Gracia le sugiere a Gabriel que debería considerar el sacrificio que su padre ha hecho por él, la carrera que tiene planeada. A pesar de sus preocupaciones, deciden juntos tomar la decisión audaz y desesperada de tener un hijo, esperando que este hecho consumado persuada al padre de Gracia a aceptar su relación. A pesar de las enormes consecuencias de su elección, ambos expresan su compromiso y amor mutuo, dispuestos a enfrentar lo que venga. Gabriel sugiere la posibilidad de hablar con el párroco local, padre Rafael, para intentar que les case a pesar de su juventud, esperando que una boda religiosa pueda suavizar el golpe para el padre de Gracia. Al final de la conversación, Gracia se va, prometiendo a Gabriel que se cuidará, y él le asegura que intentará hablar con el padre Rafael al día siguiente. Antes de marcharse, Gracia señala con una sonrisa que ahora son oficialmente novios. Capítulo 13. En el capítulo, Gabriel se enfrenta a una conversación con su padre sobre su relación con Gracia. Su padre se preocupa por la salud de Gabriel, y le ofrece invitar a Gracia y a su padre, el general Morán, a almorzar con ellos. Sin embargo, Gabriel sabe que no es posible ya que el general ha prohibido a Gracia ver a Gabriel debido a su compromiso con otro hombre. A pesar de la complejidad de la situación, el padre de Gabriel le ofrece su apoyo incondicional, y le anima a que reflexione y tome sus propias decisiones con Gracia, sin presionarlo a que le pida consejo. Gabriel le agradece su comprensión y promete ser prudente. Luego de esta conversación, Gabriel decide buscar ayuda en la iglesia. Visita al padre Rafael, y le cuenta de sus sentimientos hacia Gracia y su deseo de casarse con ella. Aunque inicialmente el padre Rafael expresa su preocupación por la prisa de la pareja, dada la corta duración de su conocimiento mutuo, Gabriel insiste que su amor es verdadero. Gabriel incluso va más allá y sugiere que ha sentido la intervención divina en su relación con Gracia. Sin embargo, el padre Rafael le aconseja tener fe y esperar, diciendo que no es posible forzar la mano de Dios. Aunque Gabriel se muestra irónico ante estos consejos, finge estar de acuerdo para terminar la conversación y se va, dejándonos con una sensación de incertidumbre acerca de su futuro con Gracia. Capítulo 14. En este capítulo, Gabriel llega a Castuera y se dirige directamente a la hostería donde se encuentra Gracia. Al pasar por el correo, ve al padre de Gracia entrar solo, lo que le da un respiro, y la oportunidad de encontrar a Gracia sin su supervisión. Sin embargo, no la encuentra al borde del mar o en las rocas, y decide preguntarle al conserje si ha salido. El conserje le informa que no, y le ofrece llamarla. Gabriel le pide al conserje que informe a Gracia que él la espera. Mientras Gabriel espera, siente que ha pasado demasiado tiempo, pero reconoce que pueden ser sus nervios actuando. Opta por alejarse de la puerta para evitar ser visto por el padre de Gracia en caso de que llegue. Sin embargo, no es necesario, ya que Gracia aparece en ese momento al pie de las escaleras. Cuando se encuentran, Gracia se sorprende por el atrevimiento de Gabriel de venir hasta ella, pero él le asegura que vio a su padre en el correo y creyó tener un poco de tiempo. Gracia lleva gafas de sol a pesar de la falta de sol, y Gabriel le pregunta por qué. Gracia, inicialmente nerviosa, le explica que se dio un golpe en el ojo al cerrar la ventana de su habitación. Ellos discuten sobre su encuentro con el padre Rafael, y cómo éste no estaba de acuerdo con su relación. Gabriel revela que le sugirió que dejaran actuar a la mano de Dios, una idea que a ambos les agrada. Deciden casarse en una capilla en ruinas, un lugar que ven como una manera más hermosa y original de unirse. Luego de esto, Gracia se va temiendo que su padre note su ausencia, y le pide a Gabriel que sean pacientes. Antes de separarse, acuerdan encontrarse a la mañana siguiente para planear los detalles y deciden casarse el jueves. Gabriel le asegura a Gracia que no tiene intención de contarle a su padre sobre su matrimonio. A pesar de las razones que Gabriel le da a Gracia para no hablar con su padre, él en el fondo teme que lo que están a punto de hacer sea sacrílego. Gabriel desea que su boda sea poética, y que conserve la belleza que han ideado. Cuando regresa con su padre, éste se alegra de que Gabriel haya decidido cuidarse y recuperarse lo más rápido posible. Acuerdan jugar al ajedrez más tarde, como una forma de pasar tiempo juntos mientras Gabriel se recupera. Capítulo 15 Gabriel empieza el día sintiéndose renovado después de su enfermedad. Decide ir a Castuera, pero no logra ver a Gracia hasta después del almuerzo. La encuentra primero en la ventana de su habitación y luego bajando las escaleras hacia él. Le pregunta si la ha estado esperando mucho, a lo que él responde con una broma, diciendo que ha estado esperando las siglos. Ella le pide disculpas y explica que su padre ha estado sufriendo un ataque de reumatismo y no ha podido levantarse, lo que le ha requerido atenderlo y leerle las noticias. Gracia sigue llevando los anteojos ahumados, y él le pregunta cómo está su ojo. Ella responde que está mejor, pero se niega a dejarle verlo. Tras insistir, él empieza a sospechar que alguien le pudo haber hecho daño. Cuando finalmente se quita los anteojos, Gabriel ve que en realidad no es nada serio, aunque queda con la duda de por qué Gracia se defendía tanto de una suposición que él no había expresado. Debido al estado de salud de su padre, Gracia y Gabriel no pueden pasar mucho tiempo juntos, aunque se sienten tranquilos sabiendo que pronto encontrarán una solución definitiva a su situación. Deciden reunirse al día siguiente en la capilla alrededor de las seis de la tarde, cuando creen que su padre estará descansando. Después de su encuentro, Gabriel camina hasta San Millán. Durante el camino, observa la antigua capilla del Alto, y algunos muros de ruidos del antiguo fuerte español. Recuerda los estudios de su padre sobre la fundación de San Millán e imagina contándole la historia a Gracia. Entra en el bosque, donde siente que está reviviendo la época de la conquista, luchando en la batalla inicial entre los conquistadores y los mapuches. Luego, regresa al camino y contempla las granjas en la orilla del río, pensando en el capitán Soriano y su gente, y en el amor con el que sembraron sus semillas, y construyeron sus casas en la tierra que habían bañado con su sangre. Cuando llega a su destino, ve salir al padre Rafael de la bodega de don Roberto. Gabriel intuye que el sacerdote ha venido a hablar con su padre sobre su conversación anterior, pero decide no comentar nada y esperar hasta el día siguiente, cuando él y Gracia hayan tomado su decisión. Su padre le pregunta si ha ido a Castuera y cómo sigue el general Morán, a lo que Gabriel responde que sí, y que Morán está ocupado con su reumatismo. Capítulo 16 El capítulo comienza con Gracia y Gabriel asistiendo a la iglesia de Castuera para tomar la comunión. Gabriel reflexiona sobre la belleza y la paz del lugar, y también sobre el amor que siente por Gracia, y su esperanza en la bendición de Dios sobre su relación. Posteriormente, a la salida de la iglesia, ellos se despiden momentáneamente. Gracia le sugiere a Gabriel no esperarla, ya que prefiere pasar tiempo con su padre, que se encuentra malhumorado y enfermo, para evitar que sospeche de ellos. Alrededor de las cinco de la tarde, Gabriel espera a Gracia frente a la hostería. Cuando se reencuentran, caminan juntos hacia el camino que conduce a la iglesia de San Millán. Gracia expresa su deseo de que sólo existan ellos dos, su sacramento y Dios en ese día, sin preocuparse por el futuro. Finalmente, llegan a una antigua capilla en la cima de un cerro. El lugar está semiruinoso, pero aún conserva su encanto. Gabriel le da a Gracia un ramo de flores blancas que encontró en el lugar, y se declaran mutuamente como esposo y esposa en presencia de Dios. Luego, bajan de la cima y deciden caminar por las dunas al atardecer, observando la belleza de la luna y la naturaleza, y disfrutando de su amor mutuo. Sin embargo, a pesar de la belleza de este día, y el amor que sienten el uno por el otro, Gabriel siente cierta preocupación y miedo. Temía ser rudo o herir a Gracia, lo que podría manchar este día perfecto. Estos pensamientos y emociones hablan del profundo respeto y consideración que Gabriel tiene hacia Gracia. Capítulo 17 En este capítulo, Gabriel se encuentra solo en la playa, esperando. Gracia, la chica de la que está enamorado, le ha dejado su chal para que se abrigue, aunque él no siente frío. El viento de la noche le inquieta, y él se imagina lo que está ocurriendo en la casa de Gutiér. Gabriel, mientras espera, experimenta por primera vez el deseo físico hacia Gracia, un deseo temeroso, pero que él considera limpio y sincero. De repente, Gabriel escucha su nombre, es Gracia que ha llegado. En ese momento, él se siente asustado y ansioso por la presencia de Gracia, y la idea de lo que ocurrirá en la casa de Gutiér. A pesar de esto, ellos se toman de la mano y comienzan a caminar hacia esa dirección. Ambos saben a dónde van, aunque ninguno lo mencione. Cuando llegan a la casa de Gutiér, Gabriel enciende la chimenea y Gracia se sienta junto a él, tranquila y callada. Él se siente nervioso, no sabe qué hacer ni qué decir. Aún así, le pregunta cómo está su padre, a lo que ella responde simplemente con te quiero. Después de esa declaración, no vuelven a hablar. A pesar de su nerviosismo, Gabriel besa a Gracia, y ambos se acuestan en la alfombra, mirando el fuego. Se sumergen en un silencio que, para ellos, es algo nuevo y maravilloso. Finalmente, caen en un sueño profundo. Al amanecer, Gabriel despierta y observa a Gracia, quien aún duerme. Contempla su cuerpo y reflexiona sobre la virginidad, la pureza y la belleza del cuerpo de Gracia. De alguna manera, siente que la virginidad no se pierde con el acto sexual, sino que se transforma y se perfecciona. Despierta Gracia y comienza un diálogo íntimo entre ellos, lleno de ternura y honestidad. Hablan sobre el cuerpo, la vergüenza, el deseo y el amor. Al final, deciden que se volverán a ver esa noche en la casa de Goutier, siendo cautos para no despertar sospechas. Gabriel se queda un momento confundido ante la insistencia de Gracia de volver a encontrarse allí, pero finalmente comprende y acepta su propuesta, despidiéndose con un beso lleno de ternura. Capítulo 18. En este capítulo, el protagonista tiene una conversación emocionalmente cargada con su padre. Al despedirse de él, siente la preocupación en su progenitor, pero ninguno de los dos puede articular sus miedos y preocupaciones. Su padre finalmente le ofrece acompañarlo en su camino, en un intento de abrir una conversación. El protagonista rompe el silencio al mencionar el deseo del general de forzar a Gracia a casarse con el teniente, una táctica que recuerda a los tiempos de sus abuelos. Esto indica que están en medio de un conflicto debido a una historia de amor prohibida. El padre reconoce la seriedad de la situación, pero parece poco dispuesto a intervenir. La tensión aumenta cuando el protagonista revela que él y Gracia van a tener un hijo. Su padre, lejos de sorprenderse, admite que lo sospechaba. Revela que el padre Rafael también lo sabía, y temía que ellos intentaran algo aún más drástico. El protagonista se frustra ante esta intromisión, pero su padre argumenta que el padre Rafael estaba actuando con la mejor intención, tratando de salvarles la vida. El padre trata de apoyar a su hijo en medio de este conflicto, pero advierte que él mismo tiene limitaciones. Aconseja a su hijo que pida ayuda a Dios, ya que sólo Dios puede ayudarles ahora. Aunque el protagonista muestra gratitud por el apoyo de su padre, es evidente que está preocupado por el futuro, y tiene dudas sobre cómo manejar su situación. A lo largo de la conversación, el protagonista expresa su deseo de casarse con Gracia, y su determinación de trabajar para mantener a su futura familia. Habla de estudiar leyes o pedagogía mientras trabaja para poder abrirse camino. Su padre, aunque consciente de los desafíos que enfrentarán, respeta su decisión. Finalmente, el padre le pide al protagonista que se dirija a ver a Gracia, quien debe estar esperándolo. La conversación concluye con el protagonista sintiéndose emocionalmente agitado al ver a su padre parado sólo en la oscuridad, aparentemente desanimado y envejecido. Sin embargo, el pensamiento de Gracia lo llena de alegría y determinación, y continúa su camino. Capítulo 19 En este capítulo, Gracia y Gabriel discuten la próxima visita de Max, que se aproxima con la preocupación de las repercusiones que podría tener para su relación clandestina y el embarazo de Gracia. Gracia insiste en la necesidad de ser paciente, y esperar a que Max se dé cuenta de la situación por sí mismo, pero Gabriel se muestra impaciente e irritado ante la perspectiva. A pesar de su preocupación por el futuro, y la posible reacción de Max ante su embarazo, Gracia y Gabriel comparten un momento de conexión profunda en su escondite, hablando sobre su futuro juntos y soñando con su vida en Santiago. Imaginan una casa pequeña con un patio, un jardín y al menos un par de árboles. Ambos reconocen la breve duración de su tiempo juntos, y se preocupan por lo que les depara el futuro, especialmente con la llegada de su hijo. Sin embargo, deciden soñar juntos, especulando sobre cómo será su hijo, y qué tipo de vida llevarán en Santiago. Despiertan en medio de la noche por la lluvia intensa. Gabriel se ofrece a acompañar a Gracia de regreso a la hostería bajo la lluvia, y ambos pasan un rato más en la cabaña, mirando la lluvia y reflexionando sobre su relación y su futuro juntos. Más tarde, Gabriel se despierta en medio de la noche y reflexiona sobre su situación, sintiéndose a la vez maravillado por su amor por Gracia y aterrado por lo que se avecina. La soledad y el miedo lo llenan, y anhela la presencia de su padre, recordándolo con cariño y respeto. En su soledad, Gabriel se siente atraído hacia el consuelo de las memorias de su padre, y finalmente se duerme, apaciguado por los recuerdos de su niñez. Capítulo 20 La pareja despierta temprano un sábado y decide asistir juntos a misa, su primera misa como matrimonio. Gracia y Gabriel discuten sobre el nombre de su futuro hijo. Gabriel desea que si es un niño, se llame Víctor, simbolizando la victoria y el coraje. Gracia, sin embargo, no está convencida con el nombre para un varón, aunque le gusta la idea de victoria para una niña. Más tarde, Max, una figura importante pero molesta para Gracia, llega a visitarlos. Gracia y Gabriel ven su taxi a la distancia, y ambos saben que su tiempo a solas ha terminado. A pesar de la incomodidad que Max provoca, Gracia promete reunirse más tarde con Gabriel en su refugio, la casa que solía pertenecer a Gutiér. Gabriel regresa en taxi a San Millán, donde tiene una conversación con su padre. Su padre se preocupa por Gabriel, especialmente a raíz de una lluvia reciente, pero Gabriel le asegura que estuvo a salvo y seco en la casa de Gutiér. Gabriel se alegra de poder compartir con su padre su refugio secreto sin que éste se sienta incómodo o molesto. Más tarde esa noche, Gracia llega a la casa de Gutiér después de una larga conversación con Max y su padre. Max ha sido paternal y condescendiente con Gracia, incluso llegando a llamarla Gracita, lo que molesta a Gracia. Durante su visita, Max contó historias de su vida en el cuartel, lo que pareció complacer al padre de Gracia. Gracia, sin embargo, se sintió frustrada por la insignificancia de sus conversaciones, especialmente porque tenían temas importantes por tratar. Al llegar a su refugio, la casa de Gutiér, Gracia y Gabriel acuerdan que nadie más entra allí, sólo ellos dos, y su futura hija Victoria. En la oscuridad, Gracia sonríe humildemente, entregándose a Gabriel como su esposa, su compañera y su amante. Capítulo 21 El capítulo comienza con el teniente, Max, esperando a Gracia y al narrador, Gabriel, a la entrada de la hostería después de la misa. Max muestra su enfado hacia la situación, especialmente cuando Gracia invita a Gabriel a desayunar con ella, desobedeciendo las expectativas sociales de su compromiso con Max. A pesar del temor que Gabriel siente ante la potencial llegada del padre de Gracia, el general, la pareja comparte un desayuno juntos. Al salir, se encuentran con Max, quien se precipita a entrar en la hostería con la intención de delatar a Gracia ante su padre. Sin embargo, el general no está presente para interceptarlos. La falta de cautela de Gracia, y su desafío abierto al compromiso propuesto por su padre y Max preocupa a Gabriel, pero al mismo tiempo, él admite que está impotente ante la determinación de Gracia. Más tarde, Gracia le relata a Gabriel una confrontación que tuvo con su padre y Max durante el almuerzo. El general, enfurecido con su hija por desafiar su autoridad y romper el compromiso, la amenaza y le ordena que haga sus maletas, anunciando que regresarán a Santiago al día siguiente. A pesar de las brutales palabras de su padre y la tensa intervención de Max, Gracia se mantiene firme en su decisión de no casarse con Max. Gracia y Gabriel pasan su última noche juntos en la casa de su amigo, angustiados por la separación inminente y preocupados por cómo se reunirán en Santiago. Gracia sugiere que se encuentren en la iglesia de San Francisco durante la misa de las nueve los domingos. A pesar de la tristeza de su despedida, ambos mantienen la esperanza en su futuro juntos, y Gracia insiste en que debe ser cautelosa, y paciente en su trato con su padre y Max. Con un último adiós lleno de besos y promesas de reencuentro, Gracia se marcha de la casa de su amigo para regresar a la hostería, preparándose para el viaje de regreso a Santiago con su padre y Max. A pesar de la tensión y la tristeza, Gabriel y Gracia se mantienen firmes en su amor y su determinación de estar juntos. Capítulo 22 Gabriel observa el tren que se lleva a Gracia, pero las ventanillas pasan demasiado rápido para que pueda verla. De camino a casa, se encuentra con el padre Rafael. La dinámica entre ellos ha cambiado, y ahora Gabriel percibe al padre como un desconocido. Aunque Gabriel insiste en que no guarda rencor hacia el padre, su conversación es tensa y desprovista de la intimidad que una vez compartieron. El padre Rafael admite haber contado a Gabriel padre sobre su conversación previa, una revelación que no sorprende a Gabriel. El padre Rafael intenta explicar sus acciones, afirmando que estaba tratando de evitar que Gabriel y Gracia cometieran un error irreparable. Sin embargo, Gabriel se muestra indiferente y retraído. Gabriel revela que él y Gracia esperan un hijo, a lo que el padre Rafael responde que lo sospechaba. Gabriel pregunta si el padre Rafael podría casarlos. Aunque el sacerdote parece consternado, reconoce la posibilidad. Sin embargo, insiste en que el acto de concebir un hijo fuera del matrimonio es pecado, y que el autodenominado matrimonio de Gabriel, y Gracia en la Capilla del Alto es un sacrilegio. Gabriel argumenta que su amor por Gracia y su hijo son puros y genuinos, cuestionando si un Dios que no acepta su amor podría ser verdaderamente infinito. El padre Rafael argumenta firmemente que no pueden violar la ley de Dios y luego pedirle que bendiga su desobediencia. Finalmente, Gabriel huye del padre Rafael, odiándolo a él, su camino y su lógica. Cuando se detiene, ve al padre Rafael de pie en el camino, todavía mirándolo, y siente una fuerte separación entre ellos, y sus respectivas formas de ver la vida y la religión. Capítulo 23 Gabriel se va a Santiago, habiendo pospuesto su viaje para pasar más tiempo con su padre. Aunque se siente angustiado y anhela poder ser más generoso con su padre, se encuentra limitado y sólo puede minimizar la gravedad de su situación para aliviar la preocupación de su padre. Al despedirse, su padre le aconseja cuidarse y ser prudente, dejándolo sentir la generosidad unidireccional que fluye de los padres a los hijos. Gabriel toma el tren de las ocho y cuarto, el mismo que tomó gracia, en una mañana nublada. El vagón está casi vacío y lleva consigo un libro sin abrir que se bambolea al compás del tren. Cuando llega a Santiago, encuentra la ciudad sombría en contraste con el campo. Lo deprime la ciudad, su suciedad, la gente malhumorada, el aire estancado, y la estación de tren Alameda. Lleva esperanzas, pero Santiago no parece un buen escenario para ellas. Decide vagar a pie por la ciudad, depositando su equipaje en custodia para evitar tener que presentarse inmediatamente en casa de su tío Ramón. Le resulta desalentador la idea de hablar con su tío, su tía Marta y sus primas. Considera que ellos viven en su propio mundo, ajenos a los problemas reales, ocupados con sus propias rutinas triviales, y evitando cualquier cosa que pueda perturbar sus vidas tranquilas. Pasa el día recorriendo la ciudad, visitando lugares desconocidos. Almorza en un lugar barato, va al cine, entra en una sala de exposiciones, pero todo el tiempo está distraído pensando en Gracia, y en la espera hasta que pueda volver a verla. Por la noche, recoge su equipaje y se dirige a casa de su tío Ramón, donde es recibido con preguntas previsibles sobre su vida y la de su padre. Gabriel se siente frustrado y responde con la mínima cantidad de palabras. El sábado es un día infernal para Gabriel. Sus primas han invitado a un grupo de amigos a bailar y no encuentra la forma de escapar. Toda la noche se ve obligado a atender a los invitados. Se acuestan después de las dos de la mañana, y nadie entiende por qué necesita levantarse a las siete el domingo. Miente diciendo que quiere comulgar, lo que le hace ganarse un reproche suave de la tía Marta por ser tan exagerado. Capítulo 24 El capítulo comienza en una iglesia, durante una misa lluviosa de domingo. Gabriel busca a Gracia, quien llega tarde. Se sienta a su lado y le advierte que no la mire, ya que el asistente de su padre está detrás de ellos. Le entrega una carta y le pide que no la abra hasta después de la misa. Durante la misa, apenas pueden hablar debido al volumen de las oraciones y al sacerdote predicando. Cuando finalmente pueden hablar, Gracia le dice a Gabriel que es sólo cuestión de esperar. Asegura que todo está bien, a pesar de las dificultades, y le pide paciencia. Se despiden hasta la próxima semana y Gracia le promete que le escribirá. En la carta, Gracia le expresa su amor a Gabriel, y le dice que su hijo está bien. Describe la furia de su padre y sus amenazas constantes. Menciona que a pesar de la dificultad, la esperanza es lo que los mantiene firmes. Le promete a Gabriel que intentará enviarle una carta durante la semana, ya sea por correo o a través de su sirvienta. Al domingo siguiente, Gabriel le lleva una carta larga a Gracia, quien a su vez le entrega otra, muy breve. Gabriel le pregunta por qué escribió tan poco, y ella le confiesa que estaba deprimida, y que había escrito una carta anterior que luego rompió. Después de un poco de presión, Gracia finalmente le da a Gabriel la carta que había escrito y luego destruido. Le pide que la rompa y trate de olvidarla. La carta original de Gracia es desesperada. Describe la presión y el abuso constante que sufre por parte de su padre. Expresa su miedo por su propia seguridad y la de su padre. Gracia concluye su carta pidiendo a Gabriel que sea paciente y prometiéndole que le escribirá de nuevo. El capítulo termina tres meses después. Gracia y Gabriel se ven cada domingo en la iglesia y, ocasionalmente, a mitad de semana. Gabriel continúa asistiendo a la escuela, aunque le parece infantil en comparación con la seriedad de su situación actual. Capítulo 25 En este capítulo, el protagonista Gabriel reflexiona sobre su vida, y el dolor de la pérdida reciente en la quietud de la noche. Pasea por el parque interior, acompañado solo por dos mastines y la proximidad de la lluvia. El recuerdo de la lluvia en San Millán viene a su mente, un recuerdo de un tiempo de sufrimiento y pérdida, donde cada día, hora y minuto parecía interminable. En aquellos días de tristeza, Gabriel yacía en la cama sin hacer nada, sumido en un profundo vacío. A veces, tomaba el sol en el patio, pero incluso esta pequeña actividad era dolorosa para él, ya que cualquier vislumbre de vida, como un pájaro o una hoja, le producía angustia. Gabriel recuerda una conversación con su padre en uno de estos días de lluvia. Su padre, comprendiendo su dolor, sugiere que Gabriel debe volver al colegio. Gabriel se resiste, pero su padre insiste, usando su propia experiencia de lidiar con la pérdida de la madre de Gabriel como un ejemplo de fortaleza. Además, su padre sugiere que Gabriel asista a un retiro. Gabriel rechaza la idea, ya que ha perdido su fe en Dios. Sin embargo, su padre insiste en que el retiro podría proporcionarle la paz y silencio que necesita. Su padre afirma que, aunque Gabriel pueda sentir que Dios no existe para él en este momento, el simple hecho de que Dios le duela significa que Dios todavía está ahí. A pesar de las palabras apasionadas y elocuentes de su padre, Gabriel se siente desconectado. Las palabras de su padre son como una hermosa pero ajena ceremonia religiosa para él. Pero finalmente, Gabriel acepta ir al retiro como un favor a su padre, sin esperanza ni entusiasmo. Por lo tanto, Gabriel ha llegado al retiro no en busca de respuestas o consuelo, sino de silencio y soledad. Se encuentra a sí mismo vacío, aún abrumado por la pérdida y la tristeza. Capítulo 26 En una mañana de septiembre, Marta, la prima de Gabriel, le informa que alguien espera por él abajo. Gabriel descubre que es Nieves, una empleada de la Casa de Gracia. Ella parece alterada, con signos evidentes de haber estado llorando. Nieves comienza a relatar los detalles de un suceso terrible, manteniendo a Gabriel en Ascuas. Habla primero sobre las constantes discusiones entre Gracia y su padre, el general. Estas discusiones se producen diariamente, y van y vienen en cualquier momento, por cualquier motivo. La tensión entre padre e hija es palpable y afecta al ambiente de la casa. La última discusión tuvo lugar la noche anterior, luego de una cena con invitados, entre ellos el teniente don Max. El general intentó persuadir a Gracia de abandonar su rechazo hacia Carrasco, apelando a su bienestar y a la palabra empeñada que tenía con él. Sin embargo, Gracia se mantiene firme en su postura de no casarse sin amor. A medida que la discusión se vuelve más tensa, Gracia revela finalmente que está embarazada, lo que provoca un estallido de ira en el general. En su furia, el general insulta a Gracia y la llama puta. La discusión continuó y se produjo un alboroto, y en el caos, Gracia tropezó y cayó por las escaleras, huyendo de su padre. Cuando Nieves, la sirvienta, ve a Gracia en el suelo, nota que está sangrando. Ante la sugerencia de buscar un médico, el general se niega inicialmente, pidiendo a Nieves que vuelva a su habitación. A pesar de la orden del general, Nieves desobedece y ayuda a Gracia a su habitación. El general, finalmente consciente de la gravedad de la situación, llama al doctor Ramos, aunque él no está disponible en ese momento. Ante la insistencia de Nieves para buscar otra ayuda médica, el general se niega, confiando únicamente en el doctor Ramos. Nieves lleva a Gabriel a la casa de Gracia en un taxi. Al llegar, Gabriel encuentra al general sentado al pie de la cama de Gracia con una expresión terrible en su rostro. Gabriel se acerca a Gracia, que yace en la cama, pálida y debilitada. Aunque parece notarlo, sus ojos deambulan sin enfocar realmente. Después de un leve intento de sonrisa, Gracia muere, dejando a Gabriel y al general en un estado de dolor y shock. Capítulo 27. En este capítulo, el protagonista está sumergido en una profunda tristeza tras la muerte de Gracia. Se encuentra deambulando por las calles, negándose a sí mismo el permiso de llorar, a pesar del profundo dolor que lo invade. La pérdida aún no se siente real para él, en su mente, la existencia de Gracia era demasiado vital, y hermosa para haber llegado a su fin. A medida que el tiempo avanza, los recuerdos de Gracia comienzan a perder su nitidez, y la realidad de su muerte empieza a cobrar forma lentamente. A pesar de su deseo de retenerla, Gracia va adquiriendo en su interior un tinte más etéreo, más como una figura soñada que una realidad vivida. El dolor no disminuye, pero los recuerdos comienzan a desvanecerse, y él reflexiona sobre cómo los muertos no mueren de inmediato, sino en una serie de pequeños momentos, en los que los recuerdos se desvanecen poco a poco. Luego de horas caminando solo, decide que debe partir a San Millán ese mismo día. Siente que no puede quedarse en Santiago, no puede enfrentar a la gente, no puede explicar lo inexplicable. Llega a casa y encuentra a su padre en el comedor, con facturas de la bodega esparcidas sobre la mesa. A pesar de su propio dolor, nota que su padre también parece cansado y derrotado. Cuando su padre pregunta qué ha ocurrido, el protagonista simplemente le dice que Gracia ha muerto. Su padre queda anonadado y sin palabras, se acerca y lo abraza. Cuando siente una lágrima de su padre caer en su mano, finalmente se permite llorar. Bienvenidos a nuestra sección de análisis en Explorabux. Gracia y el forastero se distingue como una pieza clásica de la literatura chilena, con su contenido resuena especialmente entre los lectores adolescentes que pueden identificarse profundamente con sus temas. La estructura narrativa del libro es única y compleja, con Gabriel, el narrador principal, contando la historia desde un lugar de retiro espiritual después de los hechos. La narrativa sigue dos líneas temporales, una que comienza en el final, recordando los sucesos pasados, y la otra que sigue la secuencia lineal de los acontecimientos desde el primer encuentro de Gabriel con Gracia hasta el incidente que llevó a su retiro. Uno de los temas centrales de la historia es el amor imposible y la lucha, que evocan la narrativa de Romeo y Julieta. A pesar de sus paralelismos con este clásico, Gracia y el forastero aborda adicionalmente el tema del clasismo y la división de clases sociales, que juegan un papel crítico en el desenlace trágico de la historia de amor de los protagonistas. El contexto histórico del libro, situado en la década de 1960 en Chile, es una época de transformación y conflicto cultural, lo que añade profundidad y relevancia a estos temas. El título Gracia y el forastero se puede interpretar de varias maneras, siendo la más evidente la noción de que Gabriel es un extraño en el mundo de Gracia. Esto se refiere no solo a su origen de clase social diferente, sino también a su intervención en la relación preexistente entre Gracia y Max. A través de este título, el autor encapsula la esencia de la historia, la lucha de Gabriel para encontrar su lugar en un mundo donde no encaja por completo, y el amor imposible que surge de esta lucha. En resumen, Gracia y el forastero es una obra que explora profundamente las desigualdades sociales, el amor juvenil y la tragedia, todo ello ambientado en un contexto histórico en evolución, lo que le da una relevancia, y un impacto duradero en la literatura chilena y en la mente de sus lectores. A continuación en ExploraBooks, presentamos un cuestionario como herramienta para reforzar la comprensión y la retención de la información del libro. 1. ¿El conflicto que se desarrolla en esta novela es, a. ¿La mala relación de dos jóvenes con sus respectivos padres? b. ¿Las peleas entre un militar y un forastero? c. ¿Los impedimentos de un amor adolescente? d. ¿Un amor consolidado? 2. ¿Son los protagonistas de esta historia? a. ¿Gracia Romero y Gabriel Morán? b. ¿Solo Gabriel? c. ¿Gracia Morán y Gabriel Romero? d. ¿El padre de Gracia? 3. ¿Cuáles eran las costumbres de la época? a. ¿Aceptar los novios elegidos por los hijos? b. ¿Casarse con un militar? c. ¿Jamás tener hijos fuera del matrimonio? d. ¿Llegar virgen al matrimonio? 4. ¿Cómo eran los padres de los jóvenes? a. ¿Eran muy amigos, pues tenían el mismo trabajo? b. ¿Tenían diferente situación económica? c. ¿Muy comprensivos con sus hijos? d. ¿Muy drásticos con sus hijos? 5. ¿Quién era Nieves? 6. ¿Uno de los temas secundarios que se describen en esta novela es? a. ¿Mundos diferentes, pobreza y riqueza? b. ¿La vida después de la muerte? c. ¿El amor después de la muerte? d. ¿La paz de la gente de campo? 7. Gabriel conoce a Gracia cuando el padre Rafael se la presenta en misa. ¿Verdadero o falso? 8. ¿La relación de Gabriel con su padre era muy complicada? ¿Verdadero o falso? 9. ¿Max era el mejor amigo de Gabriel, él sabía su secreto? ¿Verdadero o falso? 10. ¿Castuera era un pueblo poco concurrido? ¿Verdadero o falso? 11. Gabriel y Gracia decidieron casarse de manera simbólica en la vieja iglesia. ¿Verdadero o falso? 12. ¿Gracia muere instantáneamente luego de caer por la escalera? ¿Verdadero o falso? 13. ¿El padre de Gabriel trabajaba como ayudante de un contador en una bodega? ¿Verdadero o falso? 14. ¿Quién es el narrador de esta historia? 15. ¿De acuerdo al contexto, cuál es el significado de los nombres de los protagonistas? 15. ¿De acuerdo al contexto, cuál es el significado de los nombres de los protagonistas? Esperamos que este cuestionario, análisis y resumen sean de gran ayuda para ti. Te recordamos que se trata de un resumen, y que nunca va a reemplazar el libro, por lo que te invitamos a sumergirte en la obra leyendo el libro original. 15. Por favor, si este contenido fue útil para ti, considera suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y darnos un me gusta al video. 15. Recuerda que puedes compartir este video con tus amigos, y ayudarnos a que nuestra comunidad de exploradores pueda seguir creciendo. 16. Nos despedimos con un fuerte abrazo y recuerda, siempre hay tiempo para explorar un buen libro. Una producción original de Academy Explorer.